Los salvos de la alianza quieren seguir fuertes en casa luego de sufrir el primer tropiezo de la temporada en el Calero Suárez. El equipo de Jorge Rodríguez espera prolongar la buena racha en el estadio Cuscatlán, donde cuenta por victoria sus tres presentaciones en este certamen. Trabajamos semana a semana para querer ganar los partidos, pero esto es fútbol, se gana, se pierde, se empata y nos tocó perder con Metapan, de felicitarlos, hicieron mejor las cosas ese día que nosotros y nosotros tratar de trabajar en los errores que capaz cometimos y no cometerlos el día domingo con Sonsonate. Después de repetir por primera vez en la temporada el cuadro titular, el técnico capitalino aseguró que seguirá apostando por las rotaciones en el equipo. Hasta cuatro modificaciones podría presentar el conjunto capitalino que no podrá contar con el volante Alexander Larín por lesión. En el único partido que no hicimos rotaciones perdimos, que mantuvimos intacta, entonces nosotros sabemos que en el mundo del fútbol nadie tiene totalmente la razón. A veces la tiene uno, a veces la tiene otro, por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta pues que no todo el mundo va a estar contento. Más allá del resultado, el técnico nacional ha insistido en que su equipo tiene mucho por mejorar en lo que resta de la temporada. Uno de esos aspectos será en las jugadas a balón parado, donde el equipo capitalino ha recibido casi la mitad de goles que ha encajado en este torneo. Sí, nosotros lo vamos a trabajar, lo único que pues en estos prácticamente 17 días, donde sacamos 5 victorias y perdimos un partido, tenemos que darnos cuenta que en ese aspecto tenemos que mejorar, tenemos que trabajarlo, lo vamos a hacer y tenemos fe y confianza en el grupo, en los jugadores, que vamos a seguir haciendo mejor las cosas de lo que hemos hecho, aunque pues te digo, el equipo pues ha respondido. Los salvos de la alianza quieren seguir con su paso perfecto en condición de local cuando este fin de semana reciben en este escenario deportivo al equipo de Sonsonate. El técnico Jorge Rodríguez anunció en conferencia de prensa que seguirá con la política de rotaciones de cara al compromiso de este domingo. Con imágenes de Rafael Argumedo informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.